Bienvenidos al Summit Construyendo un mejor Internet en el marco de Safer Internet Day. ¿Qué tal todos y todas? Me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes. Tenemos por un lado todo lo relacionado con prácticas seguras para evitar situaciones de riesgos y consecuencias negativas en el uso de medios digitales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este otro lado de la moneda de las consecuencias o los espacios positivos en Internet? Un espacio, un proyecto y una empresa bastante positiva en Internet creo que es BAUD. Entonces, un poquito siguiendo por esta línea, ¿nos podrías platicar qué es BAUD, Pedro? Sí, claro. Pues básicamente BAUD somos una empresa mexicana. Nosotros estamos en la Ciudad de México. Conjuntamos el trabajo de pedagogos, de makers, de educadores, de ingenieros, diseñadores. Y básicamente nuestra misión es empoderar a las personas para el futuro tecnológico. A través de experiencias de aprendizaje para preparar a los chicos para el futuro. Y eso nos va a dar mucho de hablar. Y justamente el producto Insignia que ahorita hemos desarrollado se llama Cardboards. Que es una plataforma de robótica maker basada en cartón. Es un material fácil de conseguir, es reciclable, es fácil de trabajar para los chicos. Y digamos, un poco el enfoque que tiene BAUD y que tiene este proyecto es poder llegar al niño promedio, ¿no? A la escuela promedio de México, ¿no? Que sabemos que hay muchos retos. Y pues yo también, yo he dado clases más de 10 años en temas de robótica. Y pues creo que una reacción natural de muchos docentes cuando se enfrentan a un robot, se enfrentan al tema de programación. Pues muchas veces es de miedo y como decir, híjole, eso a lo mejor no es para mí. O son equipos muy sofisticados, muy caros. Pues un poco la misión que tenemos en BAUD es justamente ayudar a que estas experiencias de aprendizaje llegan a todos esos lugares. Creo que los Cardboards son un producto o una propuesta súper divertida. Pero uno de sus principales objetivos, no solamente es la diversión, también es el cómo nos ayuda a desarrollar estas habilidades para el futuro, ¿verdad? Entonces, si nos pudieras platicar un poco sobre cómo nos permite desarrollar el proyecto de habilidades para el futuro, te lo agradecería. Básicamente tiene que ver con cómo nace este proyecto. El grupo de socios que empezamos BAUD y empezamos el proyecto de Cardboards, pues digamos que nuestra mirada hacia el futuro es ver que la tecnología está acelerándose muy rápidamente. Y digo, todavía esto fue antes de la pandemia. La transformación digital que estamos viviendo es brutal, ¿no? Nos hemos dado cuenta del impacto que ha tenido internet en nuestra vida diaria, ¿no? En cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo compramos, cómo nos relacionamos, etc. Pero vienen una serie de nuevas tecnologías que van a hacer revoluciones cada quien, ¿no? El tema de nanotecnología, los viajes espaciales. Y digamos, a partir de ese horizonte, un poco la pregunta es, pues, ¿qué habilidades necesitan tener los chicos en ese futuro? Y es una pregunta, pues sí, digamos, educativa, pero creo que es una pregunta bien profunda, pues digamos, como ciudadanos y como habitantes del mundo a la luz de los retos que tenemos en el planeta. Y algo que me gusta mucho compartir de lo que hacemos en Baudi, digamos, de nuestra visión en Cardboards, es que muchas veces la manera en que se aborda el coding o las habilidades, digamos, tecnológicas, parece que son un fin en sí mismo, ¿no? Como si hacer el robot o hacer el programa fuera solamente como para producir algo, ¿no? O para tener una habilidad técnica. Creo que la pandemia nos ha abierto los ojos también a, digamos, a la digitalización. Digitalización, digo, a los que estamos aquí involucrados en educación, la educación creo que normalmente ha sido una industria que se ha digitalizado un poco lento y esta pandemia nos ha lanzado unos 5 o 6 años en el futuro, ¿no? Y todos los que estamos aquí conectados, que ahora damos clases a distancia y que usamos herramientas que a lo mejor antes no usábamos, pues creo que nos ha abierto los ojos a qué tan rápido se puede transformar la vida diaria con una tecnología. Algo bien interesante es también preguntarnos en los tipos de trabajos que van a tener nuestros alumnos e imaginarnos cómo un trabajo se va a transformar, ¿no? Y cómo a la luz, digamos, de la digitalización, de la automatización, cómo a lo mejor el trabajo de un médico, ¿no? Y profesiones que aparentemente no son tan tecnológicas, ¿cómo se van a transformar? Y el ejemplo de los médicos, por ejemplo, todo este tema de robótica a distancia y de automatización de diagnósticos, pues está bien interesante, ¿no? Y así como hoy, todos, así seas artista, contador, necesitas usar una computadora y usas el celular para el día a día, en muy poco tiempo así vas a relacionarte con inteligencia artificial, con un robot, con estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, un poco a la luz de eso es como nosotros creemos que hay que enfocar y enseñar la tecnología, ¿no? No como un fin en sí mismo, sino como parte de un proceso, pues, que estamos viviendo como sociedad y de forma de ser, pues, en el mundo, ¿no? Cómo ser persona. Las habilidades tecnológicas que tenemos que vivir, que tener para vivir en un mundo con estas nuevas tecnologías. Y la otra es cómo nos adaptamos al cambio y cómo, como personas, podemos seguir siendo vigentes y seguir generando valor a pesar de todo ese cambio, ¿no? Pues, básicamente, Cardots lo hemos orientado, digamos, a cómo la persona o el chico puede resolver problemas con tecnología, ¿no? En este contexto donde resolver problemas no nada más es, pues, efectuar algo técnico, sino realmente aportarle valor a su comunidad, ¿no? Entonces, un poco la idea es, pues, desarrollar habilidades en ese sentido, ¿no? En formar a los chicos esta capacidad de resolver problemas con creatividad, pero también pensar sistemas, ¿no? Y pensar de manera modular y decir, tengo este módulo que es muy bueno haciendo esto, lo puedo juntar con este otro módulo y lo puedo presentar de esta manera a la gente para que lo utilice, ¿no? Creo que el discurso de muchos y muchas docentes relacionado con la tecnología precisamente es el que comentaba, ¿no? Ah, es que eso no es de mi materia, ¿no? Eso es para el maestro de computación. Yo soy maestro de historia, de matemáticas. ¿Yo por qué tendría que hablar de estos temas, no? También, como mencionabas, la pandemia nos ha empujado a esta alberca fría de la digitalidad y nos hemos dado cuenta que ya no es tan separado a nuestro mundo como pensábamos, ¿no? Ya la realidad digital no es una materia más, es una forma de potenciar ese aprendizaje. Entonces, aquí, si nos pudieras platicar un poco sobre qué aspectos de seguridad promueven o implementan en sus plataformas y productos. Cardboards es un producto que hemos desarrollado desde el hardware hasta los contenidos educativos, ¿no? Y, digamos, en medio tenemos distintas apps con las que los niños interactúan. Como desarrolladores, digamos, en la parte del backstage, ¿no? O la parte de atrás de la experiencia que tienen los niños o los maestros. Pues, sí, obviamente hay muchas preocupaciones en el tema de seguridad. Mucho tiene que ver con cómo protegemos el flujo de la información entre el dispositivo y ahí tiene que ver el código, digamos, que se está corriendo en el robot y cómo se manda internet. Nuestra aproximación y la manera en que lo hemos abordado es, pues, no resolver el problema solos. Nuestra aproximación es verlo como ecosistema y, por ejemplo, todos los temas de datos que se suben desde el robot hacia internet suben a través de la plataforma de Google, ¿no? Y, digamos, que toda esa parte está respaldada por la autenticación que tiene Google. Y, digamos, del lado de las aplicaciones, enfocar muy bien la experiencia del usuario a donde le estamos proveyendo valor al niño y al maestro sin necesariamente poner features que puedan comprometer su seguridad, ¿no? Entonces, en el caso de Float, que es nuestra app educativa, no hay manera en que, digamos, haya flujo de información malintencionada, ¿no? O sea, digamos que por diseño ya hacemos las cosas de tal manera que eso no pueda ocurrir. ¿Tú cómo crees que este tipo de proyectos como VAO ayudan o fomentan a construir un internet seguro? ¿Crees que lo estén construyendo? Sí, pues yo creo que esta es la pregunta más importante porque, y vamos, lo estamos viviendo actualmente con todo el tema de la pandemia. Realmente internet se está volviendo nuestra comunidad, ¿no? Se está volviendo como el águeras de antes o, digamos, los espacios públicos que antes teníamos, pues ahora están en internet. Y en ese sentido, pues la manera en que nosotros le enseñamos a los chicos a colaborar o a ser creativos o, digamos, a desarrollar todas estas habilidades en un marco que es el internet, pues es muy valioso, ¿no? Y creo que ahí el tema es justo que como maestros tengamos presente que siempre que estamos formando a los chicos, estamos formando ciudadanos. Y si ahora el marco es internet, pues digamos que todo está sobre esa clave. Es un tema como de tener iniciativa, de involucrarte y de saber que la tecnología es algo que está ahí, que está para ayudarte, ¿no? Y que puedes apropiarte y que puedes adaptar, que se hagan esas preguntas, al igual que se hagan preguntas a la hora de colaborar y decir, bueno, a ver, yo qué estoy aportando en el equipo y me voy a juntar con gente que a lo mejor hace cosas mejores que yo. Como hacer que los chicos tomen un poco las riendas de esa experiencia de aprendizaje. Y el tema de seguridad en internet es un elemento de una serie más grande, ¿no? Hablar de seguridad en internet no tiene que transformarse en tenerle miedo al internet, ¿no? En tenerle miedo a los medios digitales. ¿Nos podrías platicar un poquito de qué es Buki, por favor? Nosotros veíamos ese problema con los maestros y con las escuelas en México. Y un poco el tema es cómo creamos un ambiente de aprendizaje donde las personas se sientan seguras, ¿no? Y claramente si llegas con una plataforma que es muy costosa, muy difícil de implementar, la reacción de las personas va a ser como de, híjole, pues mejor no lo toques, mejor guárdalo ahí y mejor ni le movemos, ¿no? Otro problema que tienes a la hora de hacer robots con cartones, cómo los controlas y cómo los programas de una manera sencilla y de una manera que no dependa de, pues digamos, de una infraestructura compleja, ¿no? Entonces así fue como nació la idea de Buki, que es este cerebro, digamos, de los robots. Aquí atrás de mí están viendo un robot armado de cartón con Buki arriba, con los ojos que están iluminados de verde. Y digamos que Buki integra sensores, integra puertos para controlar motores y lo puedes controlar a través de una aplicación que es gratuita. Igual si la quieren descargar a los profes que nos están viendo, la pueden encontrar como Buki Flows, F-L-O-W-D-E. Y ahí en la aplicación tenemos un tutorial al inicio que los lleva de la mano, digamos, en ciertos ejercicios de programación. A lo mejor está muy bien para un ingeniero saber C o HTML o ese tipo de lenguajes más técnicos, pero para que el niño aprenda cómo funciona la computadora y, digamos, le quite como este misticismo a los robots, pues hicimos este lenguaje que es visual y funciona como si el niño estuviera haciendo circuitos, ¿no? Conectando bloques y comunicando energía de un lugar a otro. Entonces, digamos que la experiencia de hacer un robot con Cardos es muy sencilla porque justo hicimos esto que estamos platicando, de un ambiente en el que si te equivocas no pasa nada y la curva de aprendizaje es muy, pues de que la entrada sea sencilla para cualquier persona, no importa que no seas ingeniero, pues que pueda funcionar en cualquier ambiente. Te agradezco muchísimo, Pedro. Un enorme abrazo virtual. Muchísimas gracias a todos y a todos. Igualmente. Chau. Chau. Chau.